¿Cómo va un poco la situación económica en América Latina? ¿Qué nos van a contar en este informe? En fin, un poco que me cuente. Bueno, la situación económica de América Latina en los últimos 10, 15 años acaba mejorando sustancialmente, como ustedes saben, en comparación con... Estupendo. Empecemos otra vez, si quiere. Bueno, la situación económica de América Latina ha mejorado sustancialmente en los últimos 15 años. Por supuesto, se compara fuertemente con lo que ha pasado en Europa y Estados Unidos. La fuente de expansión en América Latina, en parte, está, por supuesto, asociada con los altos precios de los commodities que la región exporta. Pero también hubo los 80 y 90 reformas que se terminaron de consolidar, especialmente reformas más económicas, que hicieron más sostenibles la política fiscal y la mentalidad. Ahora bien, más allá de esta situación económica relativamente positiva, lo importante es que ya está pasando con la fuente de crecimiento a largo plazo de la región. De vuelta, la región ha crecido más aceleradamente estos últimos 10 años comparado con décadas anteriores. Pero lo importante es que ese crecimiento sea sostenido y que no sea solamente empujado por la alta demanda de los productos climáticos. Ha salido últimamente en algunos medios que decían un poco que las economías emergentes que este año, por parecer ser que van a ir peor que el año anterior. ¿Qué me comentabas sobre esto? Sí, efectivamente, una de las fuentes de alta empuje en la demanda agregada de la región asociada con la exportación de commodities que pareciera que podría estar tocando su pico. Digamos, China y los países de Asia, que son principales compradores de los bienes que exportan la región, están empezando a crecer más desaceleradamente. Y eso podría implicar algún caño de precios, exportaciones. Yo creo que eso no va a ser un comportamiento, un tipo de shock, donde los precios van a caer rápidamente a los valores previos a los 15 años. De todas formas, por un signo de atención y que efectivamente la región no tiene que ser complaciente, tiene que procurar diversificar su comercio, no solamente commodities, sino bienes industriales como agregado, para poder exportar a otros mercados y así poder eventualmente desempeñarse mejor en el caso de que la demanda de la China u otros países caiga. ¿Y qué ocurre con qué tal las empresas españolas en Latinoamérica? ¿Cómo va la cosa? Bueno, las empresas españolas, digamos, creo que en este momento, por ejemplo, dado la baja demanda en Europa y en España mismo, parte de su sostenibilidad económica ha sido los negocios que han hecho en América Latina, que es importante. Yo creo que eso va a seguir, más allá de un hecho puntual de algunas negociaciones. Creo que sigue habiendo oportunidades. En la medida que las empresas españolas sirvan como un puente para la transmisión de tecnología, del nuevo proyecto de management, etc., es lo que creo que va a seguir. Es lo importante en el desarrollo americano. Gracias. Gracias.